Buenos días, gracias por oírme, estas palabras te regalan paz, escúchalas una vez más, letra por letra, vas a sentirme allí a tu lado, acaricio tu corazón y lo calmo, tranquilo, corazoncito, no estás solo, y si te quedas conmigo, ya nadie te lastimará, calma, cierra tus ojitos, no llores más que te quedas sin aliento, cada vez que sollozas, me dices tantas cosas, tu llanto me cuenta tu necesidad, pero mi voz te sana y te consuela, quita tu ansiedad, mi manto seca tus lágrimas y te cubre de serenidad, no es hora de que te vayas, quédate un rato más, quiero que tu alma salga de aquí fortalecida, y que al enfrentar el mundo, ya no sientas miedo, que camines con seguridad, en valles de sombras, o a través de desiertos, que te sientas rodeado y protegido, día y noche, por mi amor eterno, siéntelo, siéntelo, abrázalo, créelo, mi santo espíritu, te rodea de cariño, y te cuida del peligro, el mundo te trae pruebas y problemas, pero tú, te sientes bien, confías en mi palabra, sabes quien eres, tienes una convicción firme e indestructible, de que vas a vencer, muchos años de dolor, acaban hoy, sacaré de tu corazón rencores, tristezas, culpas y remordimientos, tantos sentimientos de los cuales, ya no te acordarás, vales tanto para mí, si pudieras entenderlo, te sentirías aún más feliz, pero voy a revelar, a tu corazón, esta convicción, y ya nadie podrá desanimarte, o arrebatarte esta fe, solo te pido que, diariamente, hagas una lista de las bendiciones, que disfrutas, da gracia por el aire que respiras, por la vida, por tu familia, por los amigos, por la provisión en tu mesa, abre tus ojos, y verás que hay muchas bendiciones más, busca con paciencia, y pronto vas a valorar, cosas tan grandes, pero que te parecen pequeñas, levanta esas manos al cielo otra vez, agradece por el tiempo, y el lugar en donde estás, y porque cada día, encuentras nuevas razones, para vivir, y luchar, te he dado el poder, para decidir si quieres estar triste, o si quieres ser feliz, ahora tú, no permitas que nadie, te siembre dudas, y te robe, esta felicidad, tu socorro viene, de tu Dios eterno, tu ayuda desde el cielo, se derramará, en cascadas de agua viva, que rejuvenece tu cuerpo, llena de entusiasmo tu mente, inunda tu alma, de una paz divina, llenará tu boca de risa, te da visiones nuevas, y tendrás sueños, que te indicarán muchas cosas, que pronto, te sucederán, aprende de mi palabra, ven cada día a escuchar, abre tu Biblia, come de ella, mi santo espíritu, te guiará, y te mostrará la verdad, no pongas atención, a cualquiera, que te sorprenda, con algo que parezca, una gran revelación, que quiera manipular, tu vida, con profecías falsas, que busca controlar, tu voluntad, con amenazas, si tienes dudas, ora, mi santo espíritu, vendrá nuevamente, y te consolará, siempre, a toda hora, te abrirá los ojos, y te dirá el oído, que tu Padre Celestial, que tu Padre Celestial, te protege, y que nadie puede hacerte daño, háblalo en voz alta, y dilo, mi Padre Celestial, está conmigo, ningún enemigo, tiene poder sobre mí, guarda tu lengua, de hablar mal, no compartas calumnias, ni noticias falsas, no hables mal, de las personas, que te apoyan, y te sirven con lealtad, no les mientas nunca, a quienes te dan empleo, y si has fallado en esto, ven ante mi presencia, yo perdono tus faltas, limpio tu corazón, pero búscame cada mañana, en oración, quiero librar tu alma, de culpas, y remordimientos, yo di mi vida en una cruz, y resucité, para que seas libre, de todo sufrimiento, mental, o espiritual, eres humano, y en este mundo, tu cuerpo, tu alma, y tu mente, se pueden cansar, aun mis siervos, que vivieron vidas santas, sufrieron cansancio, cometieron errores, pero reconocieron con humildad, sus pecados, y vinieron de nuevo, a este altar de perdón, se levantaron a pelear batallas, a triunfar, sin dar un paso hacia atrás, ven a mi, ya, en este mismo momento, si te has cansado, si piensas que has fallado, si abriste la boca de más, si heriste a un ser amado, sin pensar, o si estás siendo controlado, por un mal hábito físico o mental, si tú en verdad me amas, y crees que quiero ayudarte, ven, toco tus labios, limpio tu corazón, eres perdonado, no vuelvas a los mismos pecados, estoy renovando tu ánimo, y tu motivación, te vas a levantar como un campeón, deja atrás la culpabilidad, y los momentos tristes, si quieres acordarte de algo, acuérdate de los tiempos felices, de todas tus victorias pasadas, y así como antes tuviste la fe, y pudiste vencer, así lo harás otra vez, con este abrazo de cariño que te doy, te mando que enfrentes la vida, con fe y decisión, estoy contigo, te amo mi campeón, amén.